Y a la tierra las chicas se hacía de orar, más una vez del cielo cantaba hasta dulce caño. ¡Vamos! Precisamente ahora que el levante seca la ropa mojada, precisamente ahora mira, ya no llueve, precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperamos antes de atentar la suerte. No, 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 no me llores más, graciosa mía, tú no me llores más, que entiendes mi pena, no me llores más, graciosa mía. No, 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 no A ti por otro me hagan y están jugando con tu Por una voz que aparece, que hace y que crees Es tu buena vez Gracias por ver el video